¡Es arriba! ¡Es arriba, vamos al río! ¡Venga la bomba! ¡Ay, a la derecha ya por buscarnos el carrega! ¡Pita, pita! ¡Viva la casa, señorita, guanta! ¡Es arriba, vamos al río! ¿Por qué lo diste? ¿Por el agua? Oye, no, tenéis que dejar sitio. ¿De qué te está retratando? ¿Que no le va a la gana? Uy, la verdad que el recuerdo todo es muy bueno, pero ya con este coche es otra cosita. Me lo diría que subir con lo menos una cuarta mano en el agua. Venga. Estamos en la 12 No sé si está en la 11 Yo no pensé que está en la 12 Y por eso es lo que tiene para ver Estamos en el punto 12 Está en la izquierda Está en la casita distinta Está en la izquierda, ¿no? Gracias ¿Tiene que recoger? ¿Está en la sequía ahí? Lo primero que me he fijado Está en la camuflaje, macho ¿Se ha quedado, ¿sí? Aproximo en medio, Rubicón, me compro la sequencia ¿Vale a tu Rubicón, Rubicón, me compro la sequencia? ¿Vale a tu Rubicón, Rubicón, me compro la sequencia? ¿Sí? ¡Semén! 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 No, 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 no El muelle tiene la barriga doblada. ¿Y la otra dónde está? ¿Y cuál es el problema que veis? Si te metes por el agua, cuando llega el agua hasta la puerta. ¿Y dónde se ha metido? Por el siguiente río. ¿Te has metido más para abajo? Me he metido y me quedo otra vez. ¿Pero más para abajo el río? La salida era por aquí, la ruta era por aquí. ¿Y por qué te has metido más para abajo? Ah, ¿te has quitado los zapatos? Me he tenido las botas de agua. Me he quitado la derecha. Me he quitado las botas de agua. Me he quitado las botas de agua. Me he quitado las botas de agua. Me he quitado por dentro. Yo también he llevado otra. Es que me he quitado. Venga, vamos. ¿Esa pantalla de cuánto hay? Esta creo que es 17. Es diagonal. No, no, no. O es 17 o es 19. No, que no es 15. No es 17 o 16 o 15. Entonces es 17. Diagonal será 16 y pico. Cuando yo la compré o era 17 o 19. 19 o 19. Entonces es 17. ¿Qué pasa? Dale, chiquillo, que te ayuda a hacer una. Aquí hay mucho, eh. Es que hay apaisado, eh. Sí, ya hay. Tírale. Tírale. ¿Qué pasa? Que la tira, eh. Tírale, ¿no? Tírale. Tírale. Nocho, nocho. Tírale. Nocho, nocho. Tírale.